¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ja, ja! ¡La varita es mía! ¡Hola! ¿Colitas? ¿Hacemos ya la magia? ¡Sólo nos falta el escenario! ¡Pero en un minutito está! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Magia! ¡Ya va, ya va! ¡Ya está, Coli! ¡Lo has hecho tú! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Que empiece el espectáculo! ¡Vamos sí, caballeros! ¡Prepárense para ver el mejor truco de magia! Primero voy a hacer que mi ayudante Kukín desaparezca. Nada por aquí, nada por allá. ¡Tachán! 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 ¡Qué pasada! ¿Dije desaparecer? ¡El truco es clonar a Kukín! ¡Un, dos, tres, cuatro! Creo que tienes que tocar al Kukín original con la varita. ¡No! ¡Tachán! ¡Devuélvemela! ¡Yo soy la maga! ¡Oh! ¿Eh? ¡Uh! 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 ¡Oh! ¡Bravo! ¡Ser magos mola! ¡Sí! ¿Hacéis magia? ¡Hala! ¡Seguid por fin! Es que la magia es tan... tan... Hacen trucos de magia, chachis. ¡Guau! ¡Es más! ¡Es más! ¿Preparado para otra función? ¡Que siga el espectáculo! Y lo mejor de todo es que por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Maga! ¡Gracias! ¡Cleo y Cuquín! ¡Ven, ven, ven a jugar! ¡Ven a reír! ¡Cleo, Cleo y Cuquín! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡La bici nueva! ¡La bici nueva! ¡La bici nueva! ¡Bien! ¡Ha llegado mi bici! ¡Es súper grande! ¡Bien! ¡Ha llegado mi bici! ¡Es súper grande! ¡O sin espera! ¡Ya! ¡Al! ¡Los Mas! Bici! Bici, 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 Bici... Cen Che Sing... Un minh! ¡Es más眠 다른 minh! ¿Qué pasa? La bici nueva se cae. No me gusta. ¡Claro! ¡Eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido, mochipanda! Bomba, bocina, ruedines. Vas a aprender a montar en bici. ¡Oh, pues no sé cómo! ¡Mírala! ¡Ahora es como un triciclo grande! ¿Lista? ¡Vamos! ¡Esperadme! ¡Los pelades funcionan! ¡Yupi! ¡Cicleta! ¡Chachi! Y si le quitas los ruedines, mola mucho más. ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Sí! Es mucho más divertido. Pero sin ruedines no puedo. ¡Con ruedines voy! ¡Con ruedines voy! Y ahora que todos vamos en bici, a ver quién gana. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Yo gano más! ¡Frena! ¡Colitas, dale al freno! ¡Ser ciclistas, mola! ¡Mola! ¡Eu me voy a dirty hacer el volante! ¡Lo hay demás! ¡Mola y listos! ¡I do beer! ¡A gano! ¡Puma diarpes! ¡Gracuto! ¡Cor Me habéis quitado los redines. ¡Sois malos! Pero hace un montón de rato. Ya no los necesitas. ¡Es verdad! ¡No los necesito! ¡Puedo yo sola! ¡Ahora voy a ganar! ¡Sin redines, voy! ¡Sin redines, voy! ¡Oye! ¡Me toca ganar a mí! ¡Qué bien! Polita se ha aprendido a montar en bici. Y lo mejor de todo es que por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Ciclista! 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 Ven, ven, ven a jugar. Ven a reír. Con Cleo, Cleo y Cuquín. ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡El estreno! ¡Hala! ¡El póster de la obra del cole de Maripi! ¡Es increíble! ¡Traemos refuerzos! ¡Más pinturas! ¡Sí, pinturas! ¡A pintar! ¡Rápido! ¡Antes de que Maripi vuelva de su ensayo! Yo haré las flores. ¿Puedo pintar margaritas? ¡Sí, claro! ¿Y tupilanes? ¡Sí, tulipanes también! ¿Y rosas? ¡Sí! ¿Y violetas? ¡Puedes pintar todas las flores que quieras! ¡Chachi! ¡Toma! ¡Pintar es genial! ¡Sí, pintar! ¡Bien! ¡Cookín es un bicho bola! ¡No! ¡Así no consigo que salga! ¡A ver así! ¡No, pie! Bueno, la verdad es que es un zapato muy original. ¡Oh! ¡Más fuerte! Y la actriz Maripi lleva un precioso vestido. Y es la protagonista de la mejor obra de teatro del cole. ¡Uf! ¡No, mi carrera arruinada! ¡No! ¿Qué digo? ¡Mi carrera y mi vida! ¡Y a los seis años! ¡Mira la parte positiva! ¡Mira la parte positiva! ¡El azul te queda muy bien! ¡La función es esta tarde! ¡Y tengo el vestido y el pelo azules! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿De nube? ¿De pitufina? ¡Claro! ¡Eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido, mochipanda! ¡Cepillo, espejo, secador! ¡Vamos a ponerte guapa otra vez! Maripi, ¿no ves qué significa esto? Que mi futuro se ha hundido en un cubo azul. Vale, es un desastre. Pero juntos lo vamos a solucionar. ¡Rápido, la silla! ¿Qué vais a hacer? ¡Confía en mí! ¡Hala! ¡Bienvenida al Salón de Belleza de Cleo! ¡Al Salón de Belleza de Cleo y Kukín! ¡Trae agua, por favor! ¿Así está bien el agua? Lo tomaré como un sí. ¿Necesita algo más la señora? Una revista estaría bien. ¡Buena idea! Ahora sí que es un salón de belleza. ¿Y esto? ¡Verde! ¡Muy bonito! Pero amarillo es mejor. ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Ver... ¡Ja! ¡Va a ser rosa! ¡Va a ser rosa! ¡Sucio! ¡Sucio, sucio, sucio! ¡Tachán! ¡Eh! ¡Es que tienes muchos mudos! ¡Perdona! ¡Tráeme su avizante! ¡Voy! ¡Y otro tupilán! ¡Tulipán! ¡Oye! ¡Pinta del póster! ¡Tachán! ¿Estás de broma? No pienso salir ni al jardín con estas pintas. ¡Ah! ¡Viva! ¡OH! 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 Eres nuestra clienta más exigente. No sé yo si te va a gustar. Pero estoy... parezco yo... estoy muy guapa. Hacer que la gente se sienta guapa, ¡mola! ¡Mía! ¡Mía! ¿Qué? ¿Ha venido un fan a verme? ¡Oh! ¡Habéis hecho el póster! Es chulísimo. ¡Espera! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Esois mis mejores fans! Y lo mejor de todo es... que por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Peluquera! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Se ha roto! Pero, Cuquín, no podemos hacer una fiesta sin música. ¡Claro! ¡Eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! Trompeta, maracas, flauta. ¡Haremos nuestro propio grupo de música! ¿Y si probamos con otro instrumento? Ya no quiero tocar más contigo. ¡Toca súper mal! ¡Suscríbete al canal! ¡Toca súper mal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigamos lo que nos marca Fantasma! ¡Oh, Kukín! ¡Leo! ¡Qué fiesta más guay! ¡A bailar! ¡Sí! ¡Bú! ¡Nuestra fiesta es guay, Kukín! ¡Y lo mejor de todo es que por fin sé que quiero ser de mayor! ¡Músico! ¡Bú! ¡Bú! ¡Con Cleo, Cleo y Kukín! ¡Ven, ven, ven a jugar! ¡Ven a reír! ¡Con Cleo, Cleo y Kukín! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, oh! ¡Kukín, eso es muy delicado! ¿Qué? ¡Dame eso! Solo yo puedo tocarlo. ¡Estás haciendo un robot! ¡Es mi trabajo de ciencias y tengo que terminarlo hoy! Bueno, pues te ayudamos. ¡No! Es mi robot y yo soy el único que sabe cómo hacerlo. ¿Kukín? ¿Ves? Nosotros también podemos hacer robots súper chulos. ¡Sí! ¡Podemos ayudarte! ¡No, no podéis! ¡Sí, podemos! ¡Haremos nuestro propio robot! ¡Vamos! ¡No puede ser tan difícil! ¡Obot! ¡Sí! ¡Cómo mole este robot! ¡Menudo montón de chatarra! ¡Esto es un robot! ¡Eso es un robot! ¡Tiene a Athena! ¡No! ¡Mi robot! ¿Cómo voy a arreglarlo? ¡Esto no es justo! ¡Ni siquiera he tenido tiempo de mandarlo a una misión! ¡Nunca lo terminaré! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochiponda! ¡Destornillador! ¡Llave! ¡Martillo! ¡Ayudaremos a T.T. a terminar su robot! ¡Sí, pero... ¡Sí! ¡Cómo mola! ¡Es la mesa de un científico loco! ¿Esto va aquí? Sí, pero con cuidado, porque... ¡Guau! ¡Va a ser el robot más chulo del mundo! ¡Espera! ¡Vamos a hacer un robot súper guay! ¡Y va a volar! ¡No! ¡Obot carne! ¡Basta! ¿Por qué no hacemos uno como este? Tiene que estar terminado hoy. ¡Sí! ¡Construir robots mola! ¡Sí! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Y no hay tiempo para hacer otro! ¡Yujú! ¡Sí, sí! ¿Para qué queremos esta cosa tan rara? Ya lo verás. ¡Pimpón! ¡Sí, sí, sí! ¡Y lo mejor de todo es que por fin sé que quiero ser de mayor! ¡Fabricante de robots! ¡Tú y yo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ven a reír con Cleo, Cleo y Cukín. ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Monstruas! Cuatro, cinco, seis... ¡Eso es trampa! ¡No vale! ¡Siete, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte! ¡Voy! ¿Dónde estáis? ¿Estáis... aquí? ¡Te pillé! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡No! ¡Vamos! ¡Aún puedes ganar! ¿Otra? Diecinueve y veinte. ¡Voy! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Quiero jugar! No te enfades, si no has perdido tantas veces. Vale, es verdad, has perdido todas. Así no se puede jugar. Tenemos que acabar con ese hipo. ¡Ya sé! Haz como la abuela, para quitarse el hipo aguantaba la respiración así. ¡Sí! Este truco es mejor chupar limón. ¡Prueba a beber del revés! ¡No! ¡Claro! ¡Eso es! El Ipo es un rollo, pero tranquilo, porque vamos a acabar con él. ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! ¡Garras, dentaduras, voces monstruosas! ¡Suave! ¿Suave? No soy suave. Soy terrorífica. ¡Suave! Pero tenemos que asustarte para que se te quite el Ipo. ¡Asústate! Así no vamos a dar miedo nunca y... ¡Ah! Dentro de poco estarás bien porque vamos a darte el susto de tu vida. Ya sé lo que falla. Tenemos que ensayar como las actrices. ¿Preparada? Una, dos y... Algo me dice que lo de asustar aún no lo hacemos demasiado bien. Es la ley del actor. Ensayar y ensayar hasta conseguir asustar. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno, Ipo! ¡Aaah! ¡Bes! ¡Un monstruo! ¡Otro! ¡Hola! ¡Eras tú! ¡Eres el mejor monstruo! ¡Pero sigues teniendo a Hippo! ¡Tranquilo! ¡Aún podemos quitártelo! ¡Seré una monstruo mola! ¡Ah! 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 ¡Qué divertido es ser monstruo! Aunque no hayamos conseguido que se te quite el Hippo. ¡Un momento! ¿Ese Hipp es Ramona? ¡No eres tú! ¡Era Ramona todo el rato! ¡Amona! ¡Y nos la has tolado! Al final sí que habíamos conseguido quitarle el Hippo. ¡Ah! ¡No! ¡Cooking te ha pegado el Hippo! ¡No! ¡Oh! ¡Monstruo! Nada que unos monstruos no puedan solucionar. Y lo mejor de todo es que por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Una monstrua! ¡Bruaaaaaah! ¡Con Cleo, Cleo y Cugín! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Prepáraos para perder! ¡Ah! ¡Mía, mía! ¡Eh! ¡Ah! ¡No quiero insectos! ¡Tuya! ¡Ah, la, la! ¡Ah! ¡Abejas! ¡Corre! Todavía las oigo. Quieren que salgamos fuera. ¿Qué? ¡Sí, no están enfadadas! ¡Hola, abejitas! ¡Está loca! ¡Cornitas! ¡Estas abejas cuentan unos chistes chachi! ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¡Les hemos roto su casa! ¡Ah! ¡Y no pueden hacer miel sin ella! ¡No! ¡Pobres abejas! ¡Es culpa nuestra! ¡Pobres abejas! ¡Pobres abejas! ¡Las abejas pican! ¡Pero hemos roto su casa! ¿Qué? ¡Solo son insectos! ¡Sin ellas no habría miel! ¡Ni flores! ¡Ah! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! ¡Tarro! ¡Guantes! ¡Cinta! ¡Ayudaremos a las abejas! ¡Esta es Bianca! ¡Hola, Bianca! ¡Esta es Bianca! ¡Nos va a enseñar cómo trabajan las abejas! ¡Primero nos va a enseñar a ponnili... ponnilo! Polinizar, para que crezcan más flores. Cogen un poco de polen y luego lo rocían. ¡Guau! ¡Vamos a ver a las abejas obreras! Ellas buscan las flores que tengan mucho polen... ...y se lo dicen a las otras con sus movimientos. Pero nosotros no podemos entenderlas. ¡Ya empiezan! ¡Vamos a recoger el polen! ¡Achú! Las abejas trabajan mucho. Ahora solo hay que esparcirlo para que las flores crezcan. ¡No, Kukín! ¡Chú! ¡Bianca dice Chachi! ¿Qué le pasa? Le encantaría celebrarlo con miel... ...pero no puede hacerla sin su colmena. ¡Pues haremos una nueva colmena! ¡Ayudar a las abejas mola! ¡Vamos a las abejas mola! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así es como las abejas dicen gracias. Es... ¡Es la miel más rica que he probado! ¡Está buenísima! ¡Qué día más guay! ¡Hemos aprendido un montón de las abejas! Y lo mejor de todo es que por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Ayudante de abejas! Se dice apicultora. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a jugar! ¡Ven a reír! ¡Con Cleo, Cleo y Cuquín! ¡Ven, ven, ven a jugar! ¡Ven a reír! ¡Con Cleo, Cleo y Cuquín! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Fantasma enamorado! ¡Mira qué bien huelen las flores, Amona! ¡Y hay un montón! ¡Ah, ah, ah! ¡Chú! ¡Oh, Amona! ¡Nino, Nino, Nino! ¡Uh! ¡Nino, Nino, 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 Nino! ¿Te encuentras mejor, Ramona? ¡Ah, chú! ¡Oh, vaya estornudo! Tápate, no vayas a constiparte. ¡Ah, chú! ¡Oh, no! ¡Amona! ¡Amona! ¡Está allí! ¡En los mamates! ¡Conejito, ahí! ¡Sí, es una conejita! ¡Está herida y no puede saltar! ¡Pobrecita! ¡Claro, eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido, mochipanda! Tiritas, gasas, termómetro. ¡Ayudaremos al conejito a curarse! ¡Nino, Nino, 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 N Bueno, su corazón está muy bien. ¡Veamos esa patita! No te preocupes, no te dolará. ¡Ya está! ¡Pronto estarás saltando! ¡Vamos a ver si tienes fiebre! ¡Está bien! ¡Cuidar conejitos mola! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya está oscurada! ¡Y ahora podemos saltar todos juntos! ¡Ahora tenemos dos conejitos! ¡Chachi! ¡Oh, Colitas! Creo que ella quiere estar con su familia. Yo también estoy triste, pero tiene que irse con sus papás. Y seguro que volverá a visitarnos. ¡Adiós! Ha sido muy bonito conocerla y cuidarla Y lo mejor de todo es que por fin sé que quiero ser de mayor ¡Veterinaria! Tú y yo, Cleo y Cuquín Ven a compartir mil juegos sin fin Ven, ven, junto a mí Ven, ven, ven a jugar Ven a reír Con Cleo, Cleo y Cuquín Ven, ven, ven a jugar Ven a reír Con Cleo, Cleo y Cuquín ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, oh, oh! Hola, chicos ¿Preparados para irnos? ¡Claro! ¡Es un plan increíble! Ir a... ¿A dónde vamos? Pues... ¡Al ballet! ¡Al ballet! ¡Nos vamos al ballet! ¡Te hace mucha ilusión! ¡Ilusión es el mejor día de mi vida! Ir al ballet con toda la faa Milia... Menos tú ¡Mamito! ¡Qué pena! Pero mamá y papá te cuidarán muy bien Y nosotros te lo contaremos todo ¡Mamá! ¡Anímate! ¡Oh! ¡Nos vamos al ballet! ¡Na, na, 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 na! ¡Mamito! Vale, es un rollo Pero para recuperarte tienes que quedarte en casa Y sobre todo... ¡Pica, pica, pica! ¡No te rasques! ¡Ah! ¡Y no te olvides de la mejor medicina! ¡Jugar conmigo! ¡Encontraremos algo guay que hacer! ¿Nos vamos ya? ¿Qué pasa? Nada. Es solo que tienes algo en la cara. ¡No! ¡Dime que están pintados! ¡Pica! 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 ¡Mahita! ¡Es una tragedia! ¡No podré ir al ballet! ¡Oye! No es algo tan malo. A ti te encanta destacar. Y así lo haces. Tienes un montón de lunares. ¡Ah! ¡No puedo ir al ballet! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Maripi! ¡Anímate! ¡Lo vamos a pasar genial! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! ¡Para Teté! ¡Para Pelusín! ¡Para Colitas! ¡Rápido! ¡Poneos el vestuario y a dar saltitos! ¡Eh! ¡Hola! ¡Yo no puedo ir! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú no! Pero si no puedes ir al ballet, el ballet vendrá a ti. ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenido a la Compañía Nacional de Ballet de Cleo! ¡Perdón! ¡La Compañía Nacional de Ballet de Cleo y Cuquín! ¡Tú! 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 ¡Y tú! ¡Con tutús! ¡Chachi! ¡Sí! ¡Súper chachi! ¡Vaya! ¡Qué pedazo de bailarina! Aunque podrías hacer el escenario. Bueno, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Con las ganas que tenía yo de bailar. ¡Qué pena! ¡Toma! ¡Vamos a bailar! ¡Todos al salón! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y plié! ¡Yupi! ¡Ballet acrobático! ¡Me encanta! ¡Je, je, je! ¡Vaya! Con el tutú pareces una margarita. Igual no puedes bailar. Pero serás lo más importante del espectáculo. ¡Nuestro maestro de ceremonias! ¡Compañía a ensayar! ¡Siento! 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 ¿Qué hay hoy en el programa, Kukín? ¿Un lago? Y un cisne. ¡El lago de los cisnes! ¡El espectáculo va a comenzar! ¡Bravo! 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 ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ahora! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? ¿Tú no querías ir al ballet con la familia? ¡Bien! ¡Pues eso hacemos! ¡Sois increíbles! ¡Sois los mejores hermanos del mundo! ¡Ostras! No somos ostras, somos niños. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Pica, pica, 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 pica! ¿Eh? Ahora todos tenemos la varicela. Y lo mejor de todo es que por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Bailarina! ¡Mirad! 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 ¡Oh, oh! Cleo, Cleo y Kukín Ven, ven, ven a jugar Ven a reír Cleo, Cleo y Kukín ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, oh! Lluvia de estrellas Quiero que empiece ya ¡Qué ganas de ver una lluvia de estrellas! No llueven como el agua Son estrellas fugaces que viajan por el espacio espacial Ah, ¿entonces buscan comida como los pájaros en invierno? No comen, son trozos de cielo que brillan Y lo mejor de todo es que conceden deseos ¿Deseos? Estrella Pues no parece a que conceda deseos Es que es una luciérnaga Un gusanito de luz ¡Ay! ¡Wow! ¡El primero que atrape la estrella pide el deseo! ¡Seré yo! ¡No, yo! Estrella Mía Deseo ser dibujante de cómics ¿Eso es un sí? ¡Toma! Estrella Mía Deseo ser actriz y brillar como tú ¡Voy a ser actriz! ¡Voy a ser actriz! Mía Deseo ser la mejor batería del mundo Te he quitado la estrella Pero tendrás la tuya Hay muchísimas más Estrella ¡Claro! ¡Eso es! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Rápido! Mochi y panda Botas Montes espaciales Escafandras Tendrás una estrella Y le pedirás tu deseo ¿Preparado, Capitán Cookie? ¡Sí! ¡Sí! Mira cuántas estrellas hay ¡Uy, lejos! Seguro que podemos ir más rápido Como si usara esto ¿Será este botón o...? ¡Oh! ¡Cookin! ¡Ha sido súper guay! ¡Y las estrellas están súper cerca! Antes de tocar los botones Tenemos que leer bien las instrucciones ¡Cookin! Es más divertido improvisar sobre la marcha ¡Bubujas! A ver quién bebe más ¡Estrellas! ¡La atraparé más! ¡Y le pedirás tu deseo! ¡Este es un pequeño paso para ti Pero un gran paso Para la familia Telerín ¡Y! Es que caminar en el espacio No es fácil ¿Ensayamos juntos? ¡Wow! ¡Sí! ¡Y ahora buscaremos tu estrella! ¡Estella! 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 ¡Cookin! 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 ¡Cookipin! ¡Has sido precioso! ¡Y mira! ¡Has hecho un montón de amigos! ¡Cookin! ¡Cookin! ¡Mira! ¡Estella! ¡Rápido! ¡Pide un deseo! ¡Jugar! ¿Ese es tu deseo? ¿Jugar? Vale, ahora libérala para que se cumpla. ¿Jugar? Todos podemos cumplir nuestros deseos. Y lo mejor de todo es que por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Astronauta! 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 ¡Creo! ¡Creo! ¡Cookin! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡El diente volador! ¡Cookin! ¡Cookin! ¡Ping Pong! ¿Preparado? ¡Allá voy! ¡Venga! Si saltas seguro que llegas. ¡Ah! ¡Ah! ¿Jugáis al ping-pong? ¿Me dejáis? ¡Yo soy buenísima! ¿Qué te pasa en la boca? Que se me mueve un diente. ¡Qué suerte! ¡Dí salsa! ¡No! ¡Mejor aún! ¡Dí salchicha! ¡Salchicha! ¿Jugamos ya? ¡A ver quién gana ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi diente! ¡No! ¡Estoy muy fea! Tranquila. Encontraremos tu diente. Para el hada. ¡Qué hada! ¿Qué hada? No te lo habrás tragado, ¿no? ¡Claro! ¡Eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipando! Cepillos, pasta de dientes, espejo dental. Hola, soy la dentista Cleo y voy a encontrar tu diente. Abre la boca como un cocodrilo. Esta boca está muy oscura. Bueno, el diente no está aquí. ¡Pelucín! Ningún diente, solo el desayuno de siempre. Pues si no te lo has tragado, ¡tenemos que encontrarlo! ¿Te gusta mi consulta? Pero si aún no te has cepillado, te va a oler la boca calcetín. ¡El diente! Pero si es una piedra. Para tapar el agujero. Eso no es el diente, es... ¿Un chicle mordido? Venga, ser dentista mola. ¡Pelucín! ¡Pelucín! ¡Gracias! 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 ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Diente! ¡Lo encontraste! ¡Vendrá el Hada de los Dientes! ¿Un Hada de los Dientes? Tiene alitas, pero es así. Como una polilla. ¿Va a venir una polilla? A ver... Si le dejas tu diente debajo de la almohada, mañana habrá un regalo para ti. Regalo. ¿Una polilla? Espero que no me toque con sus patitas. ¿Qué trae regalos? ¿Regalos? ¿Regalos? ¡Me traerá un regalo a mí! Me voy a dormir. Pero si aún hay sol y... ¡Shh! ¡Qué espantes al lado de los dientes! ¡Buenas noches! Yo creo que le hemos devuelto la sonrisa. Y lo mejor es que por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Dentista! ¡Tú y yo! ¡Cleo y Cuquín! ¡Ven a compartir! ¡Mil juego sin fin! ¡Ven, ven! ¡Junto a mí! ¡Ven, ven, ven, ven a jugar! ¡Ven a reír! ¡Con Cleo, Cleo y Cuquín! ¡Ven, ven, ven a jugar! ¡Ven a reír! ¡Con Cleo, Cleo y Cuquín! ¡Sí, sí, sí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Despierta, despierta, 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 despierta! ¿Sabéis qué día es hoy? ¿No? ¡Felicidades! 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 ¡Bolita! ¡Sorpresa! ¡Chachi! ¡Hay globos, campartas y sobre todo... ...y mi tarta! ¡Tachán! ¡Pero si tenés tres velitas! ¡No! ¡Of! ¡Uf! No me gusta este cumple. Que sí, si lo vamos a pasar muy bien. No, porque no hay tarta y no puedo soplar mis tres velitas. ¡Claro! ¡Eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido, mochipanda! ¡Gorros, varillas, cuencos! No se puede celebrar un cumpleaños sin tarta. Es que yo quería soplar mis tres velitas. Y por eso vamos a hacer la mejor tarta del mundo. ¡Eh! Esa harina es nuestra. Hay que batir la masa hasta que parezca nieve. ¡Venga, a batir! ¡Eso no es un micrófono! ¡Mira! ¡Oh! ¡Parecen mocos! ¡Va! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que es mi cumple! ¡Yo también quiero jugar! ¡Pelea de comida! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Rar! Chicos, lo de hoy ha sido muy... ¡Divertido! Pero sigo sin tener tarta. ¡Es verdad! ¡Tenemos que hacer una tarta! ¡Ser pasteleros mola! ¡Suscríbete al canal! ¡Es muy fácil! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Colitas! ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Te presentamos la mejor tarta del... ¡Tu tarta! ¡Es, es muy, muy chachi! ¡Y tiene tres velitas! ¡Gracias, gracias! ¡Venga, sopla las velas! ¿Queréis soplar conmigo? ¡Una, y dos, y tres! ¡Qué día más guay! Y lo mejor de todo es que por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Pastelera! Tú y yo, Cleo y Culkin, ven a compartir mil juegos sin fin. ¡Ven, ven, junto a mí! ¡Ven, ven, ven a jugar! ¡Ven a reír! ¡Con Cleo, Cleo y Culkin! ¡Ven, ven, ven a jugar! ¡Ven a reír! ¡Con Cleo, Cleo y Culkin! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, oh, oh! Suspenso el gimnasio ¡Eliminado! ¡Oh, pelusín! ¿Quieres jugar? ¿Qué pasa? He suspendido gimnasia. No lo entiendo. No es justo. ¡No! 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 Vale, a lo mejor sí que es justo. Por eso tienes que jugar al balón prisionero. Si quieres aprobar gimnasia, tienes que entrenar. Vale, ¿qué es balón prisionero? ¡Es muy fácil! Solo tienes que esquivar, atrapar y lanzar de nuevo. ¡Mira, Culkin! ¡Esquiva! ¡Atrapa! ¡Lanza! ¡Esquíbala! ¡Esquíbala! ¡Au! ¡Jejeje! ¡No estaba muy atento! ¡Pero ahora sí! ¡Bien! ¡Porque tenemos que ver si lo has entendido! ¡Seguro! ¡Está tirado! ¡Mira y aprende! ¡Esquiva! ¡Au! 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 ¡Ehh! ¡Seguro que se te da mejor lanzar! ¡Ahí va! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Qué cansancio! ¡No puedo más! ¡Imposible! ¡No puedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cookín! ¡Uf! ¡Tú no has hecho mucho deporte, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¡Voy a volver a suspender! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! ¡Pesas! ¡Zapatillas! ¡Silbato! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Tómatelo en serio! ¡Vamos a entrenar! ¡Pelusín tiene que aprobar gimnasia! ¡Para mejorar tu velocidad, completa el circuito lo más rápido que puedas! ¡Ahora tú! ¡Ahora! ¡Saltar con los brazos en cruz! ¡Ahora! ¡Saltar con los brazos en cruz! ¡Es súper fácil! ¡Prueba tú! ¡Ahora toca trepar! ¡Como los monos! ¡Venga, Pelusín! ¡Es tu turno! ¡Escuérzate un poco y llegarás hasta arriba! ¡No puedo más! ¡Me rindo! ¡Nunca aprobaré gimnasia! ¡Nunca digas nunca! Para poder aprobar, tienes que seguir entrenando. ¡Diez vueltas al jardín! ¡Ser entrenadora mola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aprobado! ¡No está mal, ¿eh? ¡Gané todas las carreras! ¡Esquivé todos los obstáculos! ¡Y pasé todas las pruebas! ¡Soy un máquina! ¡Bueno, por lo menos en gimnasia! ¡Guau! ¡Menuda parada! ¡Sí, y todo, gracias a tu entrenamiento! ¿Quieres jugar un partido? ¡Vale! ¡Intenta parar esta! ¡Qué guay! ¡Pelusín ha aprobado gimnasia! ¡Y lo mejor de todo es que por fin sé que quiero ser de mayor! ¡Entrenadora! ¡Eh! ¡No es justo! ¡Aún no habíamos empezado!